La primera lectura está tomada el día de hoy del capítulo número 25 del libro Levítico. Nos habla del jubileo. La palabra jubileo está relacionada con júbilo, alegría. Y yo creo que podemos obtener unas cuatro enseñanzas sobre ese texto que hoy nos propone nuestra madre la Iglesia. En primer lugar, precisamente este tema de la alegría. Creo que a veces se le hace lo que podríamos llamar mala prensa a la ley de Moisés y al Antiguo Testamento en general. Hay personas que pretenden ver en el Antiguo Testamento solamente rigor, prescripciones, castigos, guerras, matanzas. Hay que reconocer que todo esto está presente en el Antiguo Testamento. Pero también hay que reconocer que hay muchas otras expresiones de júbilo, de alegría, de gozo. Y me atrevo a especificar más, distintas clases de gozo. El gozo, por ejemplo, del padre de familia que ve florecer su hogar. Es lo que dice aquel Salmo, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor. Así son los hijos. Ese sentir el hogar que va creciendo. Ese gozo de estar un hombre en su casa y sentir que ama y es amado por su esposa, por sus hijos. El gozo de la pareja, la alegría de la pareja. Hay todo un libro, el libro del Cantar de los Cantares, que habla de la búsqueda, el encuentro, la felicidad de la pareja que se ama. Felicidad del hombre que siente que su amada es la más bella. Felicidad de ella que se sabe valorada, que se sabe amada, que se sabe abrazada por él. Ese gozo también está ahí. El gozo de aquel que ha superado una prueba difícil, por ejemplo, la enfermedad. Como dice aquel Salmo, me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. El gozo de aquel que ve que estaba siendo injustamente atacado, pero es defendido por Dios. Y entonces dice, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Estas son expresiones de gozo, porque Dios está con nosotros. Bueno, también las festividades litúrgicas están marcadas por esa alegría. Muchas veces lo dice el libro del Deuteronomio, y te alegrarás, te alegrarás tú, y se alegrará tu hijo, y tu hija, y tu siervo. La alegría es importante. Otro aspecto que hay que ver en los jubileos es el hecho de que se trata de reconocer el señorío de Dios. Cada 49 años, según la prescripción de la ley de Moisés, la distribución original de las tribus tenía que conservarse. De modo que Dios sigue siendo en realidad el único dueño de la tierra, y es Dios el que distribuye y redistribuye la tierra. Bueno, pero hay transacciones, hay compras, hay ventas, perfecto. Pero cada cierto tiempo hay que volver al plan de Dios. Ese volver a la distribución original de las tierras tenía un propósito muy interesante. Es importante recordar que en el fondo no somos dueños, sino que en el fondo es Dios el que nos permite disfrutar de una tierra, o disfrutar de salud, o disfrutar de ciertos talentos que Él mismo nos ha concedido. Entonces, el jubileo es una proclamación del señorío de Dios. Además, el jubileo impide que se caiga en graves injusticias, porque muy fácilmente la persona que tiene acumula, y la persona que tiene y acumula luego quiere tener más y acumula más, y entonces termina finalmente lastimando los intereses de los más pequeños, de los más pobres. Esto quiere decir que el jubileo, al restablecer la distribución original de Dios, de algún modo viene a contradecir las pretensiones de los terratenientes, de los grandes acaparadores, que entonces se dan cuenta que no pueden lograr su propósito, porque hay un Dios que trae justicia. Y en este sentido, también hay un mensaje que es muy bello. La superación de la codicia, significa la superación de una idolatría en el corazón. El jubileo ayuda a evitar esa clase de idolatrías. Al darnos cuenta de que Dios es el único dueño, al darnos cuenta de que Él va a ser el primero en defender los intereses de los más pobres, entonces también nos damos cuenta cómo nuestras pretensiones idolátricas no tienen sentido. El vacío de la idolatría, el vacío de la codicia, queda perfectamente claro frente a esta hermosa institución del jubileo. Como nos damos cuenta, hay mucho que se puede seguir aprendiendo de estos textos antiguos, mucho que tiene que ver con nosotros y mucho que si fuéramos a aplicarlo en nuestra época, seguramente nos liberaríamos de muchísimos males. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!